Angélica Luzano arremete contra Gustavo Petro tras la locución presidencial sobre el Metro de Bogotá. El Cauca puede esperar. La senadora del Partido Verde le pidió al mandatario que más bien invierta en la tercera línea del sistema para la capital del país. La locución del presidente Gustavo Petro en la noche de este domingo 17 de marzo sobre las conclusiones del estudio de la Sociedad de Ingenieros sobre el Metro de Bogotá levantó espina en algunas figuras políticas del país, quienes reaccionaron frente al tema. Entre ellas está la senadora del Partido Verde, Angélica Luzano Correa, quien criticó en primera instancia que el mandatario colombiano haya utilizado la figura de alocución presidencial para este tema, en medio de los problemas de seguridad que enfrenta el departamento del Cauca. El Cauca puede esperar, escribió la congresista en sus redes sociales, al tiempo que lanzó una advertencia sobre el uso de los recursos que quiere invertir el presidente Gustavo Petro en la construcción del Metro para la capital del país. El presidente quiere romper el contrato firmado en 2019 para la construcción del Metro. El presidente pone la plata que cueste para cambiarlo. Esa plata, presidente, dedíquenla a la línea 3 del Metro desde Suacha, sentenció la senadora de los Vélez. Más temprano, la pareja sentimental de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, se había pronunciado previo a la alocución del mandatario a responder el trino que, en el que Petro informó sobre las conclusiones que iba a presentar en su intervención al país. A las ocho de la noche, en la alocución presidencial, mostraré las conclusiones del estudio de la Sociedad de Ingenieros sobre el Metro Bogotá. La ciudadanía tiene el derecho a conocer estos detalles y a escoger el mejor metro para Bogotá, señaló el jefe de Estado. En respuesta a esto, Lozano Correa manifestó, Presidente, haga la línea 3 subterránea de Suacha. Gobernar es hacer, no es baratar, o hablar eternamente sin hacer nada. Le quedan 29 meses. Métanle la ficha a la línea 3 del Metro. Claudio dejó la prepactibilidad. ¡Avance! Uno de los primeros en reaccionar este domingo fue el central de Bogotá, Enrique Peñalosa, a quien el presidente prácticamente le echó la culpa de la pérdida de millonarios recursos en esta obra. El exmandatario pidió un derecho a réplica para responder las acusaciones y defender. De paso, su gestión frente a la primera línea del Metro Bogotá que se impulsó durante su administración. No hay ninguna obligación legal, pero como él dice, que yo fui el culpable de hacer un metro distinto al que él propuso que me dé el derecho a réplica para explicar que es mentira que su alcaldía hubiera hecho diseño espacio 3, que cueste lo mismo el subterráneo que el elevado, que el subterráneo sea más rápido o tenga más capacidad de atribuir. Finalmente, aseguró que la diferencia del nivel entre la línea 1 y la línea 2 y el empalme debe ser ajustada a la línea 2, que ni siquiera se ha adjudicado, y no en la línea 1, que tiene un avance de más del 30%. Por su parte, el actual secretario de la infraestructura de la alcaldía de Bogotá, Miguel Silva Moyano, aseguró que se están realizando todas las acciones para que la capital de la república tenga por fin el MED.